Modus operandi es una novela gráfica que trata sobre la mala praxis, la deshumanización del sistema de salud y el encarnizamiento terapéutico. Karina Maguregui, que es la guionista, trabajó este plot en otros formatos anteriormente y decidimos hacerlo como novela gráfica para completar un periplo de públicos y de formas de expresión de esta temática. Karina me mandó unos textitos muy muy breves de lo que fue después el guion de Los espantapájaros, el primer capítulo de Modus operandi. Cuando leí eso quedé impactada porque era impresionante. En tan pocas palabras descripta una situación tan devastadora y tan común al mismo tiempo. Esta temática en particular, por fuera de que a cada uno le sucede, nos sucede a todos. El argumento de Modus operandi trata sobre Ángela, que es una paciente en terapia intensiva y a través de los diez capítulos que tiene la novela gráfica se refleja alguna de todas las situaciones de poder que se dan en la relación médico-paciente y en lo deteriorada que están en esta cosa de tratar al ser humano como una cosa, la cosificación de lo que es el paciente y no respetar o ni siquiera tener en cuenta que uno es una persona, que le pasan cosas, que uno es un cuerpo, no es que tiene un cuerpo, uno es un cuerpo. Todas estas cuestiones que no se tienen en cuenta en la medicina somos un número, somos una cosa más ahí, un campo de exploración y a fin de cuentas también una explotación económica. Todo el sistema, desde todos los puntos, desde el mismo momento en donde uno tiene que pedir un turno o un algo y se enfrenta con una burocracia interminable, te pone frente a una situación de poder. Te están indicando que vos no podés decidir. Cuando Modus Operandi empezaba a hacer novela gráfica, no se había tratado la temática de la ley sobre muerte digna. Eso es solo una parte, es un pequeño punto de lo que trata lo que es todo el universo de Modus Operandi. Decidimos con Karina editarlo de manera independiente. Mala Praxis Ediciones surgió a partir de esta posibilidad de poder hacer el libro en formato de offset con una tirada de 300 ejemplares. Lo hicimos a pulmón desde el primer boceto hasta la última presentación del libro. El libro se puede conseguir en varias librerías de Capital Federal. Estamos empezando con lo que es el tema de la distribución más en gran escala. Con estos pequeños recursos nosotros llegamos a hacer esto y reflejamos la realidad de esta manera. Y es lo que más nos ilusiona a Karina y a mí es que otras personas también puedan verlo y decir, bueno, yo también tengo algo que contar. Yo también puedo decir las cosas de una u otra manera. Y bueno, a veces uno lo tiene que hacer uno mismo. Y no está mal, creo que está buenísimo.